Hola amigos, buenos días. Una de las expresiones que a lo largo de su vida profesional con más frecuencia escucha un veterinario es mi perro tiene granos de arroz en sus cacas o he encontrado granos de arroz alrededor de su ano. ¿Qué ocurre? En este vídeo te lo explico. ¿Qué son los granos de arroz en las heces de nuestros perros? ¿Qué son esos pequeños puntitos que son visibles a simple vista y que además, si os fijáis detalladamente, tienen como un cierto movimiento de ameba? Pues no son más que una formación que es el proglótis, los proglótidos del Difilidium caninum. El Difilidium caninum es el tipo de tenia más común y más frecuente en los perros. Y es un tipo de tenia que, cuando acabe este vídeo, podéis enlazar con un siguiente vídeo donde os explicaré que es fácil de tratar, son fáciles de identificar sus síntomas y que tenéis que ser muy escrupulosos en su tratamiento porque es contagioso humano. Pero bueno, veamos cómo se comporta. ¿Qué son estos de los proglótidos? ¿Qué me estás contando? Pues bueno, la tenia o el Difilidium caninum, que es el tipo de tenia más frecuente, para que os hagáis una idea, viene a ser como un vagón de tren, perdón, como un tren, con vagones. Cada uno de esos vagones tiene pasajeros. Estos pasajeros son los huevos de tenia. Cuando salen al exterior no veis la tenia entera, porque va desprendiendo del intestino donde está cogida la tenia, va desprendiendo esos vagones que salen por heces al exterior. Estos vagones, os he dicho que tienen movimiento. Y en su interior, pues aparte de estar los órganos reproductivos masculinos y femeninos, en cada uno de estos vagones, pues hay un montón de huevos. Dichos huevos van a ser los que a posteriori van a ser ingeridos por un hospedador intermedio de la tenia. Es decir, la tenia que está en el intestino no se reproduce en el intestino y crea nuevas tenias y demás. No, no, es mucho más complicado. Necesita la presencia de un hospedador intermedio. ¿Y quién es ese hospedador intermedio? La pulga. La pulga ingiere los huevos que están dentro de esos vagones de color blanco nacarado, que veis como que se mueven un poquito si os fijáis con atención, que llamáis granos de arroz, pero que evidentemente nada tienen que ver con el arroz. Y en el interior de la pulga, esos huevos van madurando y creando una serie de formas larvarias que cuando de nuevo la pulga, cuando el perro se rasca, porque el perro o bien se rasca o se muerde, accidentalmente ingiere la pulga, esta pulga es digerida en el estómago del perro y libera esas formas larvarias de tenia o de epilidium caninum y se vuelve a cerrar el ciclo. Es la famosa hacer la rosquilla. Sale por un lado, la coge la pulga y vuelve a entrar. De ahí que en vídeos anteriores os haya insistido mucho en el tratamiento de las pulgas. Es fundamental pensar que, como os he dicho, en el siguiente vídeo os explicaré que hay un contagio evidente en humanos. Y para evitar ese contagio en humanos, una, o tratamos a las tenias en el perro, que muchas veces no dan síntomas. Además, un perro puede tener tenias y si no ve los granos de arroz en las heces no te vas ni a enterar. O bien, somos muy escrupulosos en tratar a las pulgas. ¿Y cómo podemos atar a las pulgas? Pues podemos atarlas desde con pipetas, como os pongo aquí en un vídeo, con, por ejemplo, también con pastillas. Hay un montón de pastillas para pulgas y garrapatas, que os presenté ya en unos vídeos. Y, en definitiva, de lo que se trata es de quitar ese puente. Porque si somos capaces de que nuestro perro no tenga pulgas, no podrá ni él contagiarse y, sobre todo, evitar el contagio de los niños. Son cada día más frecuentes los casos de dipilidiosis en niños. Son muy frecuentes. En adultos es más difícil porque va a ser más raro que te ingieras accidentalmente una pulga de perro. Es muy raro. No me imagino la forma. Pero en el caso de los niños que continuamente están jugando con el perro, que se suben, que se bajan, que tal, que igual, en un momento determinado pueden accidentalmente, y es muy frecuente que ingieran una pulga. Si ese perro estaba parasitado de dipilidium caninum, es decir, tenía lo que se conoce como una cestodosis, porque, no os lo he dicho al principio, pero el dipilidium caninum pertenece a la familia de los cestodos y tal, pensar que la Atenia es una enfermedad, la Ateniasis, que ya está descrita, yo me acuerdo en la carrera, que se hablaba que en el código de Amurabi de los Babilonios ya se hablaba de tal. Es cierto, si vais al Museo del Louvre en París, y veis el pedrusco este del código de Amurabi, aunque está en el idioma que hablaba esa gente, que es así con jeroglíficos, ya hablaba de la Ateniasis, es decir, no es un problema de hoy. No es un problema de hoy. Y es una lástima que teniendo medios para controlar esta enfermedad, eliminando las pulgas, o dando el tratamiento que en el siguiente vídeo os comentaré, pues no tengamos, sigamos teniendo presente esta enfermedad. Y pensar que niños con Atenias es muy frecuente. Es muy frecuente. Y cada vez, desgraciadamente, con la crisis económica que estamos padeciendo más, porque no se le da importancia al tema de la pulga. O no se le da importancia a desparasitar correctamente a un perro. Y es un problema grave de salud. Especialmente, como os digo, si tenéis niños. Y nada más. Con esto, simplemente despedidme de vosotros. Que tengáis un muy feliz día. Os suscribís aquí al canal. Le dais al me gusta o lo que sea. Y nos vemos en siguientes vídeos. Venga, cuídase. Chao.